Ellos son nuestros socios, quienes mejoran su negocio, como tú, por eso, vienen a Titán. El supermercado mayorista experto en negocios con todo lo que necesitas. Y si vienes en Navidad, lleva más de 50 dólares en productos Nestlé y participa en el sorteo de una camioneta, 8 congeladores y 48 bonos de 200 dólares. Socio, esta Navidad tú eres la estrella. Titán, tu socio mayorista. ¡Gracias!